¿Qué es la comunidad de Candelaria? que fue la que brindó las flores para que se desarrolle esta actividad y también a todos nuestros alumnos y exalumnos que están participando hoy de esta jornada. Un acontecimiento muy importante, estos 30 años de las alfombras florales en el marco de las bodas de diamante de la institución porque en el día de ayer la escuela cumplió 60 años de vida y 30 años de edición de alfombras florales. Así que toda la comunidad educativa está muy feliz, contenta de participar y la novedad de este año es que exalumnos se han sumado a realizar su alfombra floral además de un grupo de profesores. Todo un trabajo que implica asumir muchos valores como la cooperación, la solidaridad, la convivencia, la responsabilidad. Fue una idea de un grupo de chicos y se eligió a hacer justamente la insignia del colegio como un regalo hacia la institución. Es algo que a mí me parece espectacular porque desde que entré al colegio es una de las actividades que más caracterizan esas alfombras. Es algo que uno entra y sabe y espera y se prepara todo el año pensando ¿Qué diseñaron particularmente? Este año, bueno, el dibujo que estamos acá es una chica con el pelo tratamos de que el diseño se entre más en los colores del pelo de la chica que fuera todo muy colorido, muy primaveral como para representar también la temporada que se viene, que es la primavera. Sí, una experiencia única porque en ningún otro lado hay y la verdad que es muy bonito tener esta linda experiencia y paciencia, mucha paciencia.